Este hospital se encuentra trabajando ahora sí a más del 100%. Hay una productividad verdaderamente alta, es un hospital que, como decía el señor gobernador, tiene 50 años. La demanda diaria de pacientes cada vez se incrementa, por lo que autoridades reconocen la falta de espacio para atender a un mayor número de mujeres, ya que este se encuentra construido en una superficie de más de 2.000 metros cuadrados. La población ha aumentado significativamente. Para nosotros es muy complicado en estos momentos ofertar los servicios por la falta de espacio. Nosotros solamente tenemos 30 camas en hospital. Al día en el Hospital Materno Infantil se atienden hasta 20 partos, lo que resulta complicado ya que únicamente se cuenta con dos quirófanos, siete habitaciones y 30 camas en el lugar. Sin embargo, el nuevo proyecto incluye un total de cuatro quirófanos y 160 camas. Asimismo, las instalaciones actuales no cuentan con la suficiente tecnología para brindar un mejor servicio, por lo que las próximas estarán a la vanguardia para cumplir con brindar una atención de mayor calidad. Es aproximadamente cuatro hospitales en uno y con todos los adelantos en cuanto a recurso material y a recurso humano, pues eso nos debe de aligerar, notablemente nos va a aligerar la carga para lograr la atención con calidad y eficiencia. Y es que a diario el Hospital Materno Infantil atiende de 15 a 20 pacientes y con el nuevo proyecto se podrá atender a un mayor número de madres. Al tener más espacio de infraestructura, se va a reflejar en la productividad del hospital. Si aún teniendo este hospital chiquito la productividad es mayor, imaginemos un hospital grande, la productividad va a ser todavía aún mayor. Por si fuera poco, la ubicación también traerá importantes beneficios, ya que se contará con un estacionamiento y este estará construido en una superficie de 15 mil metros cuadrados. Esto es importante porque va a detonar desde el punto de vista social y económico un área de nuestra ciudad en la que con toda seguridad van a aflorar servicios de transporte y demás que van a aligerar también el esfuerzo de nuestros pacientes. Con 50 años de existencia en el centro de la ciudad, el Hospital Materno Infantil cada día se enfrenta a importantes retos para atender a la población femenina y brindar un servicio de calidad, por lo que la construcción del nuevo proyecto era necesaria para mejorar los servicios de salud en el estado.